hola hola pollitos cómo están estoy feliz de estar hoy aquí con ustedes y sobre todo traerles este este tutorial que primero me lo han pedido mucho pero más allá de eso yo recuerdo cuando yo me iniciaba en la fotografía y ni siquiera cuando me iniciaba cuando ya tenía algunos años en fotografía cómo sufrí con este problema cuando yo editaba en photoshop haraba horas días lo que tenía que durar editando una foto y siempre quedaba muy contenta con los resultados y si a veces no y cuando la guardaba que la veía en mi celular sentía que se había desenfocado los colores habían cambiado se había puesto más amarilla no tenía la misma nitidez y era un total desastre y una total frustración sobre todo si pasé horas días y sea algo que para mí era increíble no lograr mostrar el resultado tal cual lo quería entonces el día de hoy vengo a mostrarte cuál ha sido la fórmula donde yo descubrí que no hay alteración de color que no alteración de nitidez y por eso puedo mostrar mis imágenes lo más similares a la edición al objetivo final puede que existan algunos cambios puede que también dependa de la marca de tu celular por ejemplo cuando si tienes iphone se va a ver bastante agradable ahorita yo me cambié a xiaomi y si existe un ligero cambio sin embargo yo no suelo hacer nada de edición en mi celular puesto que ya voy confiada de que el trabajo se hizo en photoshop y que la guarde de una manera adecuada para lograr tener el resultado ideal independientemente del celular donde tú lo veas entonces uno de los errores que queremos que quiero conversar contigo antes de arrancar es que estamos acostumbrados a que cuando editamos una foto lo ideal es ponerla en guardar como o mejor dicho guardarla en guardar como y está bien si está bien está bien si y sólo si tú vas a imprimir la foto el guardar como está hecho para imprimir porque en teoría ese es el punto final de todos los fotógrafos imprimir su trabajo pero en este mundo digital donde nuestro nuestro trabajo mayormente pasa por páginas web por blogs por redes sociales nosotros tenemos que guardarla de otras maneras pero antes de llegar ahí tenemos que hacer unos procesos previos vamos a empezar no se piensa tengo una foto maravillosa que acabo de terminar de editar y quería guardarla junto con ustedes entonces tengo mi foto ya editada ya le hice todo lo que le iba a hacer ya no tengo ningún cambio adicional lo primero que voy a hacer con ella es cambiar el tamaño porque porque yo no puedo llegar con una foto gigante a subirle en instagram que es un espacio tan chiquitico si yo voy y hago eso ahí es donde instagram se toma la atribución de cambiarme la calidad de mi foto y lo hace bien lo hace mal simplemente lo hace y la mayoría de las ocasiones lo hacen terriblemente mal porque porque afecta la nitidez y me afecta el enfoque entonces como yo no quiero eso yo voy a adelantarme a instagram yo le voy a dar lo que instagram necesita entonces lo primero que voy a hacer es pararme en imagen y voy a ir a tamaño de imagen yo misma voy a cambiar el tamaño de mi foto lo primero que tengo que hacer es cambiar la resolución 240 es cuando vamos a imprimir para redes sociales con mantenernos una resolución de 96 es más que suficiente y fíjate cómo cambiar esta resolución ya hace que el tamaño de imagen sea diferente antes pesada 96 megas ahora pese sólo 15 ya nuestro computador en nuestro celular si queremos mandar la foto por whatsapp a alguien es como que respiro pero sin embargo yo también voy a alterar un poquito el tamaño a mí me gusta fíjense aquí por setting por default me lo deja en 1900 yo lo voy a dejar en mi en 2000 48 que es la medida que yo me he dado cuenta que funciona bastante bien en redes sociales y en página web 2048 píxeles del lado más grande ok en este caso mi foto horizontal yo lo voy a hacer a lo ancho si fuera vertical lo hago a la altura y mientras mantenga esta cadenita seleccionada yo coloco un valor y inmediatamente él me va a hacer la conversión para que no se me vaya a deformar la imagen fíjense que pasamos de pesar 99 a pesar 17 esto es una bendición aunque iba a poder compartir las fotos de una manera mucho más cómoda ahora simplemente le doy ok y me voy a dar cuenta cómo la foto se vuelve más chiquitica es normal no te estreses dejamos que la computadora trabaje y lo que vamos a hacer es que si la quiero volver simplemente le puedo dar a la lupita para acercar o me gusta trabajar muchos con comandos le doy a comand 0 ok que en windows creo que es shift perdón no uso windows desde hace muchísimos años ustedes me digan en los comentarios cuál es pero es comand 0 y fíjense que inmediatamente me la enmarca en mi espacio de trabajo otro gran problema que tenemos en instagram sobre todo es que cuando subimos una foto suele parecer como si la aplicación no les desenfocara yo quisiera decirle cuál es el secreto detrás de esto pero realmente no entiendo por qué la aplicación funciona de esa manera el caso es que lo hace pero no lo hace siempre hay algunas fotos con la que sí hay otras fotos con la que no entonces como yo no voy a ponerme a esperar a ver cuál instagram me quiere desenfocar o no yo ya me voy a ir preparando para que para enfocar mi foto vamos a aplicar un enfoque que es bastante inteligente puesto que sólo enfoca lo que ya está enfocado no me va a enfocar cosas que están desenfocados ok entonces yo me voy a ir lo primero que tengo que hacer me voy a mover aquí un poquito voy a hacer una copia de mi foto que puedo hacerla con el comando comand j ok con el teclado o simplemente agarro mi capita y la arrastro hacia donde está la hojita con la punta doblada inmediatamente se me hace una copia de esta capa me voy a ir a filtro y voy a seleccionar donde dice enfoque o enfocar y voy a buscar la que dice enfoque suavizado ok normalmente yo no suelo mover estos parámetros ya lo fijé yo lo pongo justo en la medida una cantidad de 71 por ciento radio de un píxel reducir ruido un 10 por ciento y quitar desenfoque del led es lo que yo suelo poner y simplemente le doy a ok ok aquí depende tu computadora a veces se tarda mucho a veces se tarda poco mi computadora es la época de la prehistoria y está full entonces normalmente se toma un poquito de su tiempo sin embargo vale la pena esperar porque porque como te decía antes a veces la aplicación le da porque no te desenfoca nada y te muestra la foto tal cual otras veces no y yo me a mí me gusta curarme de salud y como dato adicional yo tengo un detallazo acuérdense que yo uso un lente en este momento uso un lente kit el lente 18 55 que traen nuestras cámaras cuando las compramos por default casi que es el lente ese que uno vive diciendo que se lo regalan el que no sirve ese lente si sirve es el que estoy usando actualmente mientras llega mi nueva inversión pero mientras eso sucede yo necesito ayudar al lente en lo más posible como lo hago trabajo en punto dulce que es el diafragma donde se tiene la mejor calidad y nitidez le doy textura que sólo lo veremos en otro tutorial y por supuesto hago este último paso de enfoque entonces fíjense ya se enfocó la imagen me voy a acercar para que lo veas para que veas lo perceptible que es me voy a rimar un poquito para pinchar el ojito que está acá fíjense es muy ligerito aquí lo va a quitar fíjense como se nota aquí lo voy a volver a poner es muy ligerito este procedimiento en ocasiones en este caso no me molesta tanto porque el cabello está desenfocado pero si el cabello estuviera muy enfocado suele aplicarse también en el cabello yo lo que suelo hacer es quitarlo porque me parece muy exagerado como lo puedo quitar simplemente lo a creó una máscara con mi pincel en negro puede ser que el negro quita el blanco pone pongo opacidad 100 flujo 100 y simplemente lo paso por el cabello voy poniendo el tamaño y lo paso por el cabello ok en este caso como no me molesta yo simplemente lo voy a dejar así y ya no pasa nada lo que voy a hacer ahora es simplemente acoplar estas dos imágenes para quedarme sólo con una una es suficiente para combinar mis imágenes voy a quedar con esta entonces ya está es la que yo voy a exportar y es aquí donde normalmente nos equivocamos porque porque normalmente lo haríamos es irnos archivo guardar como seleccionar y guardar error eso está bien si vamos a imprimir ok si fuéramos a imprimir no hacemos los pasos que acabamos de hacer de cambiar de tamaño ni nada eso no simplemente terminamos la foto y guardar en este caso vamos a ir a exportar porque es para web exportar y vamos a irnos donde dice guardar para web o exportar para web es lo mismo le vamos a dar allí y me voy a mover espérense déjenme arrimarme para no hay desapareciendo mejor todavía fíjense nos va a aparecer esta pantallita donde podemos seleccionar que bueno vamos a seleccionar formato jpg necesitamos exportar la ns vamos a seleccionar la calidad máxima y mantenerla en 100 y es importante que pinchemos donde dice optimizado y donde dice incrustar perfil de color muy muy importante que esto esté seleccionado ok luego vamos a convertir en srgb acuérdense que ese es el espacio de color ideal para lo que son pantallas o monitores nos vamos a dar cuenta que el tamaño de imagen es el que ya pusimos el 2048 en su lado más largo y vamos a mantener la calidad en bicúbica una vez tengamos todo esto así como se lo estoy mostrando simplemente le damos a guardar seleccionamos el lugar donde queremos poner la fotito y le damos guardar en este caso yo no la voy a guardar porque ya guardé antes de grabarles todo esto pero eso serían los pasos ideales para mantener nuestra foto ideal o mejor dicho en perfectas condiciones para nuestras redes sociales instagram facebook un blog una página web lo que sea sólo ten en cuenta que este formato no es ideal para imprimir no vayas a imprimir porque si lo imprimes en un tamaño 13 por 18 centímetros que es lo normal no va a quedar bonito se va a ver feo porque es muy no tiene las características ideales para impresión entonces eso lo hablamos en otro momento espero de todo creación que te haya servido ponlo en práctica y si tienes alguna duda no te olvides que estamos en el grupo de facebook donde puedes dejarme todas tus dudas